Muchas gracias Giselle, y en más información, este año deben salir de sus funciones al menos 50 unidades del transporte urbano por exceder el año modelo permitido por la ley, así como también al menos 138 taxis. Este año deberán salir 50 camiones del transporte urbano por exceder el año modelo permitido por ley, sin embargo, ese número palidece ante la cantidad de taxis que ya no deberían prestar el servicio. El director del Instituto Municipal del Transporte, Héctor Gutiérrez Cabello, advirtió que los taxis modelo 2011 para abajo ya no pueden trabajar, esto implica que 1,138 taxis deben dejar las calles, lo que impacta en el 17% de las unidades en servicio. En el caso de los autobuses, pueden circular hasta el 2009, porque ellos tienen una extensión adicional, y en el caso de los taxis, ya no pueden circular los 2011, de 2011 son los que tienen que salir. En la ley del transporte y movilidad sustentable para el estado se establece la antigüedad máxima para los vehículos que prestan el servicio a la comunidad en sus diferentes modalidades. Vamos a la baja, teníamos más unidades, ahorita se han ido saliendo unidades, lo que tenemos que hacer es del número que se necesita, pero que no del modelo, esas son las que se tienen que reponer. De acuerdo con la última relación proporcionada por el propio Instituto del Transporte, de los 6,727 vehículos de alquiler registrados, 438 son automóviles modelo 2011 y 700 son unidades fabricadas entre 2010 y 2007. Imágenes de Armando Aguirre para Telezócalo Arturo Estrada.